Si eres un amante de las historias relacionadas con el narcotráfico, embarcate en un viaje conmigo para que descubras más acerca de Mano de Hierro, serie española que se ha posicionado como una de las producciones más vistas del catálogo de Netflix en diversas partes del mundo. Eso sí, esta es una nota que está dedicada a quienes ya se vieron todos los capítulos, ya que contiene muchos spoilers, que podrían arruinarte la emoción si es que no la finalizaste o si está en tus planes hacerlo bastante pronto. Con un reparto importante cargado de figuras de gran experiencia, talentos ya consagrados y otros jóvenes con mucha proyección, La ficción narra la historia de Joaquín Manchado, dueño del principal puerto de Barcelona que recibe mercancía de todo tipo, incluyendo droga, convirtiéndose en una gran puerta de estos estupefacientes al mercado europeo. Aunque ahora habrá muchos problemas debido a la desaparición de un gran cargamento en el que se involucra su familia para saber qué ha pasado. Y ahora hablaremos de cómo ha terminado Mano de Hierro. Recordemos que Víctor ya conoce todo desde adentro de la familia Manchado y sabe a la perfección cómo se mueve todo lo relacionado con su esquema de narcotráfico. Pero es un policía encubierto, así que al enterarse de la entrega de la droga, le comenta todo a su superior para que intercepten a los delincuentes, por lo que se pone en marcha un plan. Mientras tanto, Joaquín sigue en coma tras el ataque de Néstor. Las emociones se intensifican en los últimos instantes de la serie, como por ejemplo, durante el funeral de Román y Ricardo, Lucía y Ariel consiguen secuestrar a Sandra con la finalidad de asustar a los padres de la pequeña, tanto a Néstor como a Rocío, a quienes le informan que solo tienen 24 horas para encontrar la droga perdida si es que quiere recuperar con vida a su hija, que ahora la tienen como Ren. Tras el incidente, Víctor lleva a casa a Rocío y en el camino, ella ve a un chico que le había robado el bolso hace poco. Ese accesorio resulta ser muy importante, ya que allí estaba la tarjeta de memoria del teléfono de Joaquín y cree que podría haber alguna pista del ataque que sufrió. Por suerte, Víctor conocía al pequeño ladronzuelo, porque es su amiguillo, y recuperó lo que necesitaban. En esa memoria encuentran un vídeo que le fue enviado a Joaquín en los primeros episodios, el cual tenía como finalidad atraerlo hacia el puerto. En las imágenes, logran captar el logo de una empresa que podría llevarlo a encontrar lo que quieren. Luego, Rocío y Víctor llegan hasta la empresa que almacena la droga. Todos se enteran allí que Mickey es uno de los traidores. Mientras tanto, Alex y Sonia llegan para robarle la droga, lo cual la terminan consiguiendo disparándole a Mickey y dejándola ahí medio muerto. Pero antes de cambiar de escena, descubrimos que Mickey es el auténtico traidor de mano de hierro. Por otro lado, Ariel decide que él es ahora el que manda y ya no es su padre, pues está cansado de darle explicaciones. Lucía acepta, así que empiezan a llevar a cabo un modo, bueno, el secuestrillo que le hacen a la pequeña Sandra, llevándola a un lugar donde ellos creían que, bueno, era un lugar bastante seguro para hacer sus fechorías. Ariel parece ponerse muy furioso debido a la situación y el poder parece que se le subió a la cabeza, así que pierde un poco el control y no le importa lastimar o asesinar a la pequeña Sandra. Así que ahora, Lucía es la más racional en todo y le promete a la niña que nadie le hará daño. Cuando Rocío y Víctor se van, encuentran el teléfono de Mickey, el cual suena, y el que estaba llamándole a este tipo era Néstor, el marido de Rocío. Por lo que aquí descubrimos que el mayor traidor de la serie no era Mickey, el guardia civil, sino Néstor. Por lo que le parte el corazón a Rocío y esta era la guinda que le faltaba porque se le han muerto casi todos sus familiares. Aunque, bueno, de alguna forma también puede haber sido, bueno, lo que su subconsciente quería que pasara en realidad, ya que ella en realidad quiere a Víctor, no a Néstor. Y es que mientras supera el trago amargo de que su esposo era el traidor de la familia, Rocío le confiesa a Víctor que él en realidad es el padre de su hija, y ambos recuerdan que en la noche de bodas se acostaron, ya que, bueno, Néstor bebió un poco más de la cuenta y se quedó frito en su noche de bodas. En la última escena que vimos es la de Joaquín despertando del coma, sin imaginarse todo el culebrón que se ha originado en su ausencia, por lo que el destino de todos, por el momento, ha quedado en vilo. Pero, ¿qué significa en realidad el final de Mano de Hierro? Bueno, pues lo primero está claro que tiene que haber una segunda temporada, porque, bueno, se ha quedado muchísimas cosas abiertas. Por un lado tenemos la historia que, bueno, nos deja una enseñanza común, y se trata de no confiar ciegamente en nadie, debido a que Néstor terminó siendo el mayor traidor de la familia manchado. Pero eso no es todo, ya que también hay que incluir a Rocío en esta ecuación, ya que, por más que su esposo haya sido una sabandija, ella le fue infiel y lo engañó diciendo que su hija era de él. Por otro lado, hay que ver qué sucede con la pequeña Sandra, que sigue secuestrada. Y además, también tenemos que ver las acciones que toma Joaquín al despertarse y saber, bueno, de las traiciones y de todo lo que ha ocurrido. Podría ser que ese personaje regrese más brutal que nunca, y no es para menos, considerando que su familia podría caerse en pedazos. Y no solo su familia, sino su negocio entero, ya que Rocío anda mucho tiempo con Víctor, el verdadero papá de Sandra, y él es un policía encubierto que busca encarcelarlos a todos.